ah hola tengo un anuncio muy importante para hacerle primero dejame de solucionar el problema del pelo está acá qué onda con esto y garajo bueno está quédate ahí la gran puta para el que vea este vídeo y no se ha pasado por los directos muy mal no mentira seguramente no vio la cagada que son mis directos en el tema de calidad no hay manera de mirar un stream de con esa calidad pero bueno ustedes son unos capos ustedes son unos grandes e igualmente me estaban mirando quiero la puta madre con los pelos de mierda estoy haciendo streams en 480 pero con un bitrate muy malo estoy haciendo con 400 de bitrate y el audio lo estoy haciendo en 64 me consumiría unos 470 470 kb de los 512 que tengo entonces es como que muy justo imagínate más lo que me consume un juego online o sea el juego online si o si te va a consumir un poquito de su vida entonces obviamente mi internet no da para hacer un stream y a la vez jugar online entonces stream con baja calidad de audio baja calidad de vídeo muy baja aunque esté en 480 pero el bitrate es muy bajo también si fuera 480 pero con un bitrate bastante alto igualmente se vería prolijo entonces imagínate eso más un juego online el único juego online que puedo jugar más o menos es escape from tarkov que lo juego con entre 70 y 400 500 de ping lo mejor de los streams no es tanto el gameplay sino que charla un rato con ustedes el conversar el responder cosas el contar algo el estar en contacto directo así con ustedes es una de las mejores cosas entonces por un lado agradezco poder hacer streams con medio mega de su vida porque no me había arriesgado antes porque digo quién carajos me va a mirar con una calidad tan mala amigo hemos sido hasta 82 personas en un directo amigo hablando una locura para mí eso es una locura y más jugando a tarkov en un canal que era 100% de division pero hace un rato me llegó una notificación que van a cambiar bastante las cosas a partir de ahora un compañero un grande un campo un maestro un fiera mastodonte un crack desde francia que ha estado en mis directos me envió una donación legendaria dos donaciones legendarias hace unos días fui a averiguar acá en mi ciudad vecina algún proveedor de internet que no sea el que tengo actualmente porque es una basura lo máximo que tenemos acá en mi ciudad literal son 512 kb de subida lo máximo los tres planes que hay de internet 3 megas de bajada y entonces su vida 5 megas de bajada y entonces su vida 10 megas de bajada y entonces su vida no no hay manera pero había averiguado otro proveedor de internet que es de acá de la ciudad vecina y este me daban por el mismo precio que el que estoy pagando ahora me daban 10 megas de bajada y 3 megas de subida me pueden dar hasta 4 megas de subida pero claro la internet está que me van a enviar no es por cable es por antena es por aire la antena está acá dos kilómetros tres kilómetros máximo se la ve desde acá de casa la antena es una tremenda cosa me envían la señal de allá hacia directo hacia casa pero claro tengo que comprar la antena para recibir esa señal entonces el equipo la antena más la instalación me cobraban 130 dólares están instalando fibra óptica en mi ciudad pero no se sabe el tiempo estimado todavía para que quede habilitada ni siquiera están cerca de mi barrio o sea les pegó todo empezaron por el otro lado de la ciudad hace no sé poner es siete meses ocho meses quizás o si más o menos creo que no va ni siquiera en la mitad entonces de allá a que llegue aquí le damos ponerle un año más entonces digo qué tal si instalo esta otra internet para ir haciendo directos e ir subiendo vídeos mucho más cómodo porque puedo subir más vídeos puedo subir de mayor calidad también obviamente y qué tal si me instalo esta otra internet por mientras de que nos llegue la fibra óptica claro la fibra óptica imagínate si estará desproporcionado los precios que nos cobran acá que por ejemplo yo por esta internet que tengo de 3 megas de bajada y 512 de subida estoy pagando exactamente en mil 60 pesos mil 60 pesos uruguayos y cuando llegue la fibra óptica van a pasar de ser 3 megas de bajada a ser 60 megas de bajada y de 512 subida van a pasar a ser 10 megas si 10 megas de subir pero me van a seguir cobrando exactamente lo mismo me van a cobrar exactamente lo mismo entonces si estarás desproporcionado lo que nos cobran porque nos van a dejar al mismo precio 3 megas 512 a 60 megas 10 megas es una locura estos otros muchachos me cobran creo que 100 pesos más pero voy a tener 10 megas y de 3 a 4 megas de subida por mientras que nos llegue la fibra óptica que mejor que tener una internet así poder hacer los directos tranquilos poder poder encaminar el canal de tweets que lo estamos arrancando también pero con esta internet es una cagada streamear porque se laggea todo y este muchacho hoy se sacó la picha para afuera y me dice lo voy a poner lo voy a poner acá en pantalla al mensaje jorge olivera garcía bonjour boludo hora de instalar la nueva internet mira primero que nada sos un hijo de la madre me hiciste llorar de emoción hoy si siendo sincero lloré de la puta emoción boludo no no sin palabras amigos sin palabras en palabras entonces voy a instalar la bueno entonces entonces gracias a este muchacho y a todos los que han apoyado obviamente los streams y al canal voy a mejorar mi internet al fin voy a tener un poquito más de internet no es la guerra no es una agua una barbaridad pero amigo por ejemplo de usar 400 de bitrate de vídeo voy a pasar a utilizar que 1800 2000 quizás un poquito más pero imagínate el cambio de calidad entre 400 y 2000 ya va a ser algo mejor entonces amigo en serio te agradezco un montón sinceramente de todo corazón te agradezco y de la única manera que puedo agradecer es es haciendo contenido entonces era para darles esa noticia obviamente les voy a traer noticias porque tengo que ir allá a contratar las cosas a bueno hacer cositas de allá y que vengan a instalar las cosas acá a casa y todo pero seguramente voy a estar dando las noticias en por twitter y si no me siguen en twitter lo pueden hacer está en la descripción eso va a abrir un montón de puertas al canal tanto en calidad de streams como en calidad de vídeos como que se agiliza más todo verdad porque antes pasaba por ejemplo 16 17 horas subiendo un maldito vídeo entonces ahora va a ser mucho más rápido y obviamente los streams que sea lo que quiero encaminarme ahora que obviamente no voy a dejar de subir vídeos pero también tengo muchas ganas de comenzar a hacer streams seguidos seguramente los haga casi todos los días como ahora lo estoy haciendo pero bueno en mejor calidad entonces bien eso va a encaminar un montón de cosas y por lo que estoy muy ilusionado es por el canal de tweets estoy arrancando un canalcito de tweets ya voy por la mitad de camino a ser afiliado de tweets y eso que el canal si hice dos directos un y medio porque hice un directo y el otro lo tuve que cortar a los 20 minutos porque se me la guiaba todo porque estaba jugando online ya en ese poquito ya vamos a ser afiliados en tweets también y bueno después seguramente vamos por el camino de partner que ahí ya es un poco más un poco más extenso porque tengo que tener media de views por mes creo que 70 entonces eso va a demorar más pero pero bueno hay que plantearse objetivos cortos para no perderse en el camino primero voy a arrancar los streams con un poquito mejor de calidad después voy a empezar a hacer estrés más seguidos en twitch agradezco un montón de cosas agradezco el apoyo las donaciones es una locura porque hay un montón de cosas en el canal que yo les logré gracias a ustedes literalmente gracias a las donaciones de ustedes el auricular la computadora un montón de cosas la cámara el mousepad hay un montón de tengo un montón de cosas que es totalmente gracias a ustedes y bueno la única manera de agradecerlo creo que es seguir haciendo buen contenido siguiendo estando acá con ustedes y principalmente agradezco el tiempo que pasan en el canal que ven los vídeos o por ahora por ejemplo ahora en los streams el dinero va y viene el dinero se puede recuperar pero algo que ustedes me dan que es imposible recuperarlo es el tiempo entonces agradezco un montón eso agradezco un montón el tiempo que se pasan por acá la tremenda buena onda que siempre hay se lo he dicho por stream se lo he dicho por vídeo se lo he dicho siempre lo digo por twitter que por donde más estoy activo durante el día y sé que soy muy atomizador agradeciendo pero es lo mínimo que puedo hacer agradecer pero lo indicado sería no aflojarle nunca y acaba de sonar la notificación de un seguidor en twitch muchas gracias amigo para el que me haya seguido recién vamos a irle dando durísimo vamos a seguir con los streams con los vídeos y creo que eso es una buena manera de devolverles todo lo que ustedes me dan voy a terminar con este vídeo ya porque no sé cuánto va a quedar hace rato que te ahora hace más o menos 20 minutos estoy hablando acá pero obviamente va a quedar todo cortado una vez más muchísimas gracias muchas gracias por ver este vídeo si llega hasta acá te agradezco un montón sé que soy muy pesado agradeciendo pero es como que tengo que hacerlo porque si no me siento mal y bueno para los que han estado en los streams últimamente no les voy a apuñalar más los ojos con los píxeles el otro día ayer pasé un trabajo para sacarme un píxel del ojo porque tenía lo tenía cuando el tarkov pasando entre los árboles me quedó un píxel en el ojo y hasta hoy andaba medio medio dolorido así que a partir de ahora eso no va a pasar más bueno les voy a estar trayendo noticias principalmente por twitter que es donde estoy al toque y bueno nos estamos viendo en algún directo vídeo lo que sea un abrazo grande para todos que tengan un excelente día adiós